Clarisa Molina sorprendió a sus más de un millón de seguidores en Instagram al compartir una foto sin maquillaje. Usualmente vemos a la reportera del Gordo y la Flaca, Univisión, con un maquillaje pronunciado en el show y en las alfombras rojas. La exreina de belleza dominicana se ha dado a conocer por su glamour. Por eso la foto que compartió en sus redes sociales, donde se ve con el rostro lavado, causó tanta sensación. Mis amores, feliz y bendecido jueves para todos, sean agradecidos con lo que tienen hoy y con lo que no tienen porque es por una razón, dice su mensaje. Sus fanáticos la llenaron de piropos. Que Dios te bendiga carita de ángel, te mando muchos besos, dijo uno, bellísima sin maquillaje, expresó otra. Suscríbete a nuestro boletín, también hay comentarios de seguidores a quienes no le gustó este look natural. Ella es guapa pero esa foto se ve súper rara, dice una, sin maquillaje de linda no le veo nada, opinó otra. La guapa soltera de 26 años figura en la lista de los 50 más bellos de este año y dijo a People en Español sobre su concepto de la belleza. Para mí la belleza interna es lo más importante en una persona. Una persona con buena actitud, humilde, dispuesta a ayudar y que tenga los pies bien puestos sobre la tierra sin importar quién sea o lo que tenga, eso es una persona bella, dijo. Molina añadió sobre lo que más valora en la vida, la compañía y el apoyo de mi familia es lo más hermoso que puedo tener, soy privilegiada de contar con ellos hoy en día y poder hablar con ellos por teléfono, ya que los tengo lejos, para poder recargarme de buena energía y seguir hacia adelante. ¡Gracias!